¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! amos ¡Bien! ¡Bien! Vale, jesísito Grande. ¡Ey! ¡Bien! ¡Malo! ¡Malo que parió la puleta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Punto tú, tí, hombre! ¡Ave! ¡Una verónica! ¡Ahí! Muy bien, muy bien. Esto fue muy bien. A frente a la otra. Mariano Pagella omento tú. ¡Ayúna toma! ¡Aplausos! ¡Aplausos!